Hola que tal de nuevo compañeros y amigos de Android SIS ya estoy de nuevo aquí en esta ocasión para retornar con los tutoriales especialmente diseñados para novatos o tutoriales básicos para Android en el que os pretendo explicar algunas funcionalidades de Android o algunos ajustes que no todo el mundo conoce y que pueden estar un poco escondidos bien, por varias peticiones recibidas a través de nuestras redes sociales de Android SIS, Twitter, Facebook, Google Plus, etc. o incluso en comentarios del blog, hay muchos usuarios que no saben como por ejemplo evitar que cada vez que instalamos una aplicación desde el propio Play Store se nos instale un acceso directo a nuestro escritorio una cosa bastante molesta sobre todo cuando instalamos paquetes de aplicaciones o sea, cuando nos dedicamos a buscar varias aplicaciones e instalamos de una tacada pues yo que sé, 10, 12, 15, 20, 6... vaya con la notificación bueno, ya ha acabado pues eso, es un poco molesto porque después nos ensucia el escritorio digamos vamos a hacer la prueba y vais a ver, voy a instalar por ejemplo Messenger de Facebook que no la tengo instalada y vais a ver como en cuanto la aplicación se instale se está descargando aquí lo veis, como se está descargando y en cuanto la aplicación se instale vais a ver como aquí en el escritorio principal se me va a añadir un nuevo acceso directo vamos a esperar un poquito para que lo veáis y después de que se me instale el acceso directo os voy a enseñar la manera de entrando en los ajustes propios del Play Store de Google de la tienda de aplicaciones pues marcando, o sea, en este caso desmarcando una opción que viene tildada por defecto pues vamos a evitar de que se nos ensucie la pantalla de inicio o el launch de nuestro Android las pantallas de nuestro escritorio con estas aplicaciones instaladas como veis ya se está instalando Messenger y una vez se acabe de instalar vais a ver como se me habrá añadido un acceso directo aquí en el escritorio imaginaos que he instalado 10 aplicaciones pues ahora tendría aquí 10 iconos bien, la manera de evitar esto y de que no se nos instale el acceso directo en nuestro escritorio, sea el launcher que sea es ir al Play Store hacer un desplazamiento lateral o darle a la barrita de arriba para entrar a los ajustes de nuestro Android los ajustes de la aplicación Play Store y como veis, nada más entrar ya vamos a poder ver como está la opción de añadir icono a pantalla de inicio simplemente desmarcando esta opción ya vamos a poder salir y vamos a evitar la instalación de cualquier aplicación de cualquier acceso directo a nuestro escritorio vamos a hacer de nuevo la prueba nos vamos al Play Store y vamos a descargarnos de nuevo Messenger voy a desinstalarla la desinstalamos y la volvemos a instalar y ahora veréis como una vez finalice la instalación se está volviendo a descargar esperamos unos segundos y una vez termine la instalación de la aplicación vamos a ver como ya no nos aparece este acceso directo este icono en nuestro escritorio Android sea cual sea el launcher que estemos utilizando yo en este caso tengo Google No Launcher pero da lo mismo sea el launcher de fábrica que venga preinstalado a nuestro Android o cualquier otro launcher ya se está instalando la aplicación ahora mismo me sale la notificación que se está instalando Messenger y una vez esté instalada vamos a salir de la barra de notificaciones y vamos a ver como no ha sucedido nada no se ha instalado ningún acceso directo y esta es una manera de tener limpio nuestro escritorio Android tan solo incluiremos los accesos directos de manera manual ahora si yo quisiera incluir Messenger pues iría clicaría y lo pondría en el lugar que me diera la gana como veis lo puedo meter incluso dentro de una carpetita pues como veis es tan sencillo como entrar en los ajustes del Play Store y destilar la opción añadir icono a pantalla de inicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!